¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Cuál todo lo siento! Parece que te pisé sin darme cuenta y te rompí las piernas ¡Ahhh! Y ahora, ¿qué te parece si te aplasto el corazón para que ya lo supas? ¡Ahhh! 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 ¡Ha llegado tu fin, Kakaroto! ¡Aunque vuelvas a resucitar, ya no podrás regresar a este planeta porque lo destruiré! ¡Maldición! ¡He perdido esta pelea! La verdad es que estoy muy feliz porque existe alguien con ese poder extraordinario pero me sentiré muy humillado si muero antes de derrotarlo ¡Ahhh! 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 ¡Suy bien! Ahhhhh... ¡no me queda ir! ¡Puede salir conmigo... lo que quieras! ¡Jajaja! 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 ¡Cacaroto! ¡Misterante! ¡Cómo te aprevas a lastizarme! ¡Jajaja! 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 está realmente enfadado Goku se dejará aplastar como dice